Vamos a hablar de un negocio espectacular. Tomando en cuenta que hoy en día la mayoría de negocios se basan simplemente en el dinero, ¿no? Por esto he puesto esta pequeña frase que dice, un negocio que no hace otra cosa más que dinero es un negocio pobre. Eso lo dijo Henry Ford y creo que compartimos, las personas que estamos aquí en New Earth, compartimos la idea de realmente hacer un negocio en el cual podamos dar, crecer y sobre todo ayudar a la vida, que es lo más importante. ¿Quiénes somos? New Earth es una empresa que tiene fábrica propia, tiene la mejor tecnología, la más avanzada. 35 años procesando AFA, tiene certificaciones científicas y estamos aperturando el mercado latinoamericano. Esto es muy interesante porque estamos siendo los pioneros acá en Ecuador y luego para apoyar a los países siguientes con la experiencia que estamos ganando, con toda la capacidad que tenemos y sobre todo porque el día a día nos da a nosotros para podernos darnos cuenta que realmente nuestro gran producto, el AFA, funciona. Entonces, es la experiencia del día a día que hace que nosotros podamos tener este negocio tan interesante y podamos compartir. Las certificaciones, son muchas certificaciones, cuáles avalan realmente todo lo que es AFA, que aportan, apoyan a todo lo que nosotros podemos decir sobre AFA, porque el producto simplemente está hecho en la naturaleza, ¿no? Y lo que New Earth ha logrado es tener en todo este caminar todas estas certificaciones que se ha ganado porque por derecho propio tiene todas estas investigaciones. Entonces, los sellos que ven ustedes aquí son realmente importantes y es uno de los pocos productos en el mundo que tienen todas estas certificaciones. Y es un dato muy importante, además de que tenemos el permiso del ARSA como un producto, un alimento de uso medicinal que a la vez cura. Entonces, podemos llamarle que es un remedio. Esta es una certificación de los productos que se pueden vender directamente. Entonces, nuestro negocio también como tal, el producto se lo puede vender directamente de persona a persona. Entonces, también tenemos este permiso a nivel internacional de aquí en Ecuador como producto de venta directa. Y eso es muy importante para que las personas se sientan seguras de que New Earth es una empresa y es nuestro socio principal. Entonces, estamos trabajando conjuntamente como un socio que nos está dando todo el aporte, todas las firmas, todas las certificaciones para que podamos trabajar tranquilamente. Entonces, vamos a compartir cinco datos especiales que son los comportamientos para el éxito. Esto que, estas diapositivas, yo las he podido resumir del libro que nos llega a todas las personas que ingresamos a la compañía y nos llega en nuestra carpeta. Y entonces, podemos cada uno ir repasando, mirando y estudiando. Porque resulta que a veces simplemente guardamos todas las herramientas de trabajo y no las estamos sacando provecho. Aquí tenemos un gráfico en el cual nos habla de la venta, de la inscripción, de la construcción de equipos, del liderazgo y de la retención. Si hacemos un resumen de todo esto, vamos a llegar simplemente a tener un gran negocio. Empezamos con vender. Vender es compartir. Crea tu propia historia tomando el producto. Cuenta los beneficios que sientes y comparte con otras personas. Invita a personas a experimentar esos beneficios por sí mismos. Gánate todos los bonos de venta y resulta que tú eres tu propia empresa. Entonces, si yo soy mi propia empresa, yo doy lo mejor de mí. Yo me capacito, yo me entreno, yo estudio, yo veo qué más hay atrás de todas estas investigaciones. Cómo mejor le puedo sacar provecho a los bonos. Cómo puedo compartir con mi equipo. Cómo le puedo ayudar a todo mi equipo. Si yo soy mi propia empresa, entonces significa que de mí hacia abajo, hacia adelante, están todas las personas que confían en mí. Que saben que yo realmente, por la credibilidad que cada persona tiene, le vas a presentar un gran negocio. Un gran plan que le estás dando unas estrategias en las cuales puede mejorar su calidad de vida a más del producto. Entonces, si yo empiezo a tomar el producto, voy a crear mi historia. O sea, yo tengo mi propio testimonio. Como yo siempre digo, claro, concreto y conciso. Tres minutos de mi testimonio, pues voy a compartirlo y todo mundo que lo escucha va a decir, ¿verdad? O sea, lo dices con tanta certeza, le hablas con tu corazón, le hablas con todo lo que realmente tu experiencia tienes en el día a día. Entonces, es creíble. No necesitas palabras extraordinarias. No necesitas haber cruzado la universidad, tener títulos. Mejor si los tienes, por supuesto, ¿no? Pero lo que necesitas simplemente es hacer tu propia historia. E invitar a otras personas a experimentar esos beneficios por sí mismo. Empezamos por ahí. Entonces, cuando hablamos ya que nos interesa la compañía, el paso principal es la inscripción. Hay tres formas para ser vendedores autónomos independientes o socios. Las siglas son BILES. Hay la inversión número uno, o la A, son dos frascos, 132 dólares. El paquete B, cuatro frascos, 220. El paquete C, ocho frascos, 396. Por cada paquete recibes el producto. Recibes un ID que es un código internacional de negocios. Y en ese código internacional está lo más importante, que es tu oficina virtual, tu back office. Donde tienes ahí mismo tu contabilidad. Yo digo, ahí tengo contador, tengo secretaria, tengo todas mis finanzas puestas en mi back office. Porque cada tres minutos la plataforma se va cargando. Entonces, puedes ver cómo tu negocio se va formando. Cómo tu equipo va también teniendo todas sus ventas, todas las afiliaciones. Y puedes ver ahí que le está haciendo falta a cada persona para que se gane sus bonos. Dato importante porque resulta que a veces te falta un frasco para activar un bono. Resulta que para subir de rango tienes que tener unos tres frasquitos extras, etc. Entonces, en tu back office está tu vida, tu negocio. Tenemos el kit de afiliación que viene en tres manuales. Uno de producto, uno de negocio y un corporativo. Diez trípticos publicitarios y dos blogs de formularios para inscribir. Con los que yo me presento a las personas y les digo, bueno, si le interesa el negocio, vamos llenando ya los datos. Ya es una pre-afiliación, una pre-inscripción. Entonces, la persona empieza a ver la seriedad de la compañía, la seriedad del negocio que le estás presentando porque tienes todas estas herramientas. Ahora, vamos a explicar el plan de negocios de la forma más sencilla porque luego podemos desmenuzar un poquito más y además que tenemos toda la información en nuestra plataforma virtual y además que hay que leerse todo. Bueno, en resumen, pues yo voy a concretar para que sea un poco la presentación sea un poco más dinámica y pues luego también habrá preguntas, ¿sí? Las formas de ganar. Formas de ganar tenemos en venta directa, en beneficio por cliente, bonificación para constructores, bonificación por venta, bonificación del bono mi PC. Bonificación por el bono mi PC en equipo, bonificación por comienzo rápido, bonificación por un nivel, bonificación por generación y bonificación al infinito o infinidad. En la venta directa, es una de las formas de ganar aquí en NUEA. Según la inversión que yo haga, yo puedo ganar más, depende qué es lo que me interese. La venta directa se trata de que tú mismo atiendes a tu propio cliente, tú mismo haces las transacciones, tú simplemente compras a la compañía como un inversionista mayorista y tú te encargas de hacer todo tu negocio. Aquí necesitas tener un capital de inicio. Y conforme vas haciendo tus clientes, pues se sugiere que comercialices el producto a como está en la plataforma. Nosotros tenemos el precio de venta en la plataforma como cliente minorista, o sea, un frasco en 66 dólares. Entonces, eso es lo que la persona como cliente puede mirar, que un frasco cuesta 66 dólares. Pero en el comercio, por fuera, se vende a otros precios, ¿no? Eso realmente sale fuera de la compañía, ¿no? Y cada uno ve cómo maneja a su cliente. Entonces, en la venta directa, el porcentaje es variable. Depende de la inversión que hagas y depende de cómo tú quieras comercializar el producto. Pero eso conlleva, primero, a un trabajo extra. Y segundo, que la persona cuando compra un producto por fuera, a un precio fuera de lo normal, luego se va a dar cuenta que puede comprar directamente a la compañía a través de una plataforma. Y nos ha pasado a todos, porque yo también he hecho venta directa. Y a la final, después de hacer ese negocio, no. Me quedo realmente con las bonificaciones que me paga la empresa. Bonos por clientes. Los bonos por clientes tenemos, si son clientes preferidos, un 10%. Si son clientes minoristas, un 20%. En todas estas ventas tenemos bonos constructores. Cada producto tiene puntaje, ¿sí? El valor promedio de cada producto en dólares es 48 dólares. Según eso, es lo que vamos cada uno formando nuestros bonos por cliente preferente o por cliente referido, como está acá. Lógicamente, cada frasco va a tener puntaje. Entonces, desde ahí empiezan los bonos. Tenemos bono constructor. Desde que tú empiezas, empiezas ganando. El mes de inscripción, si haces ya 250 puntos tuyos, ¿no? Tienes el 5%. Al siguiente mes, este mismo bono constructor del primer mes, viene a ser 275 puntos, te dan el 5%. El segundo mes, 375 puntos, te van a dar otro bono de 5. Esos son bonitos como para empezar. Cuando uno recién empieza, empieza a hacer ya su puntaje con sus clientes preferentes o con sus clientes minoristas, entonces, es un incentivo extra. Es un bonito incentivo porque en 5 frascos ya tienes 250 puntos, 5 por 5, 25, sí. 250 puntos, más o menos, casi 6 frascos. Entonces, ya tienes un bono extra del 5%. Y ese es en tu mes de inscripción. Al siguiente mes, igual vamos en ese ritmo. El bono por venta. El bono por venta puede ser personal, con clientes preferentes o con clientes minoristas. O sea, todo lo que yo venda tiene puntaje. Entonces, si yo tengo 500 puntos, más o menos hablamos de 11 frascos, a 999 puntos, estamos hablando de unos 18 frascos, tenemos un 5% solamente de este bono. O sea, vamos a tomar en cuenta todos los bonos que tenemos. Estoy hablando solo del bono por venta. Si sube a 1,000 puntos, a 1,999 tenemos el 7%, tenemos de 2,000 puntos a 4,000 el 10% y de 4,000 a 7,900 el 13% y 8,000 puntos del 15% en adelante. Tú decides si haces bono por ventas todos los meses o quieres ganarte los otros bonos también en equipo. Todos los bonos se van sumando. Aquí no es O, O, sino I, I. O sea, me gano el bono por inicio rápido, me gano el bono por ventas, me gano el bono por clientes. Y uno de los bonos más interesantes y que realmente yo trabajo con este bono, ¿por qué? Porque me facilita totalmente. Primero, porque no tengo que hacer ninguna inversión. En el bono mi PC, yo soy la persona encargada de tener mis tres clientes preferentes fijos. Eso es una base porque puedo tener 10, 20, ya. Pero mi base me dice, la regla es tres clientes fijos. ¿Qué hago yo con mis tres clientes fijos? Simplemente les asesoro, les acompaño a que compren en la plataforma, les indico cómo hacer. Después cada uno ya tiene su ID, cada uno lo hace. O sea, realmente es una maravilla porque el trabajo lo haces una sola vez. Y es llamar por teléfono a ver cómo están, a ver cómo están tomando el producto, en qué más les puedes ayudar. Siempre en la forma más positiva de dar el servicio, ¿no? Es una forma de servir a las personas. Entonces, siempre estás pendiente de tus clientes. Aquí hemos puesto solamente tres, pero puedes tener 10, no hay problema. Lo importante es que cada cliente tenga sus frasquitos. En el ejemplo de aquí tenemos cuatro flascos por cliente. Cuatro por tres, 12. Entonces, con 12 frascos tenemos 582 puntos. Estos 582 puntos, esta asesoría a los clientes, la empresa nos paga un bono extra de 70. Y esto es muy chévere porque resulta que yo puedo tener solo dos clientes, ¿sí? Y puedo tener, por ejemplo, 15 frascos. Pero como no tengo el tercer cliente para asesorarle, no voy a activar mi bono de 70. ¿No es cierto? Otro ejemplo. Por ejemplo, puedo tener 10 clientes, pero no llegué a los 12 frascos. O sea, yo gano por todos esos clientes, lógicamente. Y ahí, en ese caso, por ejemplo, ganamos bono por cliente el 10%. Bono por ventas el 5%. Pero si no llegué a mis 12 frasquitos, no se activa el bono de 70 dólares. Entonces, nunca nos quedemos con 10 frascos, por favor. El onceavo frasco activó y al bono y el doceavo tenemos los 157 con 30. Si todos los meses quieres ganarte mínimo un salario nada más de 400 dólares, entonces, este es el primer paso. Tener todos los meses 12 frascos y tener mínimo tres clientes. Yo a veces tengo seis clientes, cinco clientes, pero los tres son fijos. Y cuando estos clientes deciden ya, sabe que ya me siento bien, voy a descansar de tomar el producto, siempre tengo que tener mi reserva de clientes para que sigan comprando. Ellos solo entran a la plataforma y se compran. Muchas veces te dicen, por favor, ¿sabe qué? Le hago el depósito. Entonces, directamente, por favor, a la compañía y yo le doy haciendo la compra, ¿sí? Es algo muy fácil de entrar a la plataforma, entras de un tubo a Goffice y los puedes dar comprando. Entonces, vamos sumando 157 con 30 de mi trabajo personal con mis clientes que yo les asesoro para que ellos todos los meses estén teniendo mejor salud. El siguiente bono, ¿qué nos dice? Bono mi PC en equipo. Otra belleza. También lo hago. Entonces, resulta que el bono a mi PC en equipo te dice, ya tienes tus 157 con 30, ya tienes tus 12 frascos, ahora vamos a construir tu primer nivel. Y el primer nivel significa en que yo voy a apoyar a tres personas que se van a llamar socios, los cuales van a hacer lo mismo que yo hago. O sea, el ADN del negocio es el primer punto. Yo con mis clientes preferentes. Ahora, yo misma con mis clientes preferentes, ¿no es cierto? Soy el ejemplo para que, en este caso, el primer socio haga lo mismo que yo. Igual, le apoyo, le asesoro, estamos en los Zoom, hacemos charlas privadas, o si le gusta nos reunimos en la oficina, o necesita que él haga unas llamadas telefónicas, le apoyo. Hasta que él solo lo haga. Entonces, ya tiene sus 12 clientes, sus 12 frascos, perdón. Ahora, vamos con el socio B, hacemos lo mismo, y el socio C, hacemos lo mismo. O sea, necesitas tres socios en tu primer nivel y ganas 150 dólares. Ese se llama el bono a mi PC en equipo, en mi primer nivel. Puedo tener más socios. No hay ningún problema porque eso te sube para el bono de ventas. Entonces, si ya comparto con tres socios en mi primer nivel, vamos a apoyarles a ellos para que ellos, además de tener sus clientes preferentes, tengan también socios. Entonces, resulta que el socio A va a tener también tres socios. Uno, dos y tres, ¿no es cierto? Y le va él también a enseñar cómo hacer los clientes preferentes. Todos hacemos clientes preferentes. Igual que yo hice, igual que hizo el primer socio A, va a enseñar a sus tres socios. Lo mismo va a pasar con el socio B y el socio C. Entonces, resulta que en el segundo nivel vamos a tener nueve socios, haciendo doce frasquitos cada uno, asesorando a las personas. Entonces, va a haber una red de personas que nos convertimos en asesores de salud, que nos convertimos en delegados del bienestar de la gente, ¿no? Esas doce personas que suman 4,500 puntos te van a dar un cheque de 500. O sea, tu segundo nivel es más pesado y más fuerte que el primer nivel. Entonces, ¿por qué no apoyar al segundo nivel? Cuando yo ya tengo mi primer nivel, mis amigos del primer nivel, asesorados y todo, entonces apoyamos a que el primer nivel tenga su primer nivel, que viene a ser segundo de nosotros, ¿verdad? Entonces, hasta ahí hemos sumado más o menos cuánto tenemos. Te apoya en el despliegue de tu negocio, el bono Mi PC en equipo. Entonces, tenemos el bono, vamos a repetir. Tenemos primero la venta directa, luego tenemos bonos por clientes, porque nos vamos ganando, primero vamos haciendo clientes hasta tener socios. Luego tenemos bonos por venta directa, porque te va dando también eso, una ganancia, cuando más puntos tienes en venta directa, ganas más. De ahí viene ya el bono constructor, que es el bono Mi PC. Es el bono que yo hago. Y lo mismo que yo hago, duplico. Y vamos teniendo el bono Mi PC en equipo. Ahora vamos con otro bono, que es el bono Uninivel. Todos se van sumando, ¿no? Entonces, ahora vamos con otro bono, que es el bono de Uninivel. El Uninivel es la parte del plan que recompensa por construir una gran organización y generar ingresos duraderos y sostenibles. Constructor, pro-constructor, consultor senior, gerente de equipo, gerente de equipo premier, gerente de elite y director plata. Todo esto que ustedes ven aquí, este cuadro sencillito, se va dando ya en los niveles que te van pagando en Uninivel. O sea, quiere decir ya por socios. Socios con todo su equipo de clientes preferentes. No solo lo que hace el socio. Porque puede ser que el socio ese mes no haya comprado en su código, entonces no ganaría. Pero resulta que el socio con todos sus clientes preferentes viene a formar los niveles. Entonces, hablamos del primero al sexto nivel y al infinito también. Porque este bono de Uninivel si va en compresión dinámica. O sea, quiere decir que si alguien, algún socio de alguno de los niveles se retiró y ya no deseó trabajar y todo, pues por compresión dinámica te van subiendo las personas. Porque va a llegar la plataforma, el sistema llega y paga a quien esté trabajando. ¿Qué tal? Si yo estoy trabajando y resulta que tengo una persona del tercer nivel que se ha quedado sola y yo sí estoy activa, pues, y esa persona es un gran líder, resulta que ese gran líder directamente la empresa me va a pagar en bono de Uninivel porque de todas maneras le voy a apoyar. Ahora, resulta que uno apoya a todo su equipo. Yo no pregunto si es de mi primero, segundo, décimo nivel. No, porque todos somos una familia. Entonces, nos apoyamos. Es más, estas charlas están dirigidas a toda la empresa. No son charlas solo de un equipo o son charlas para ciertas personas. No, es para todas las personas que realmente necesiten más asesoría, más asesoría, más apoyo y sobre todo, como yo les comento, es en base a lo que día a día vas haciendo y vas teniendo experiencia y te vas dando cuenta y dices, ah, ¿qué tal? Un frasco más y me ganaba este bono también, ¿no? Entonces, sí es bueno escuchar a las personas que estamos con un poquito más de tiempo y que tenemos experiencia y que sobre todo amamos este tema del alga, del afa. Entonces, sí, tratamos de compartir más y entonces te vas dando cuenta y dices de dónde salió este extra. Tienes unos 50 dólares extras. Dices, guau, ¿y de dónde salió eso? Entonces, vamos a investigar de dónde va saliendo el dinero, ¿no? Y que hoy es tan importante que pueda aportarse a las familias ecuatorianas otra forma de ingresos sin que tengas que invertir. Entonces, estamos hablando que tú no estás invirtiendo nada. Estás hablando que estás haciendo un trabajo de asesoría, que puedes tomar un tiempo de tu trabajo y hacerlo. Puedes compartir desde casa, puedes compartir si estás en una oficina, puedes apoyar a las personas que están queriendo emprender nuevos sistemas, ¿no es cierto?, de ganancia. Entonces, le dices, mira, encontré algo que realmente es espectacular. Primero, porque es basado en un producto único. No tiene competencia, ¿no? Y que ayuda en la salud, que es lo principal ahorita. Y sobre todo, que simplemente con asesorar, con entrenarte, con apoyar, con dar y compartir, pues estás generando vida y estás generando un buen ingreso para tu familia. No importa la edad que tengas. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estaba comentando anteriormente, que hablamos del Bonomi PC equipo. A ver, las personas, los afiliados, somos los del cuadrito verde. Los clientes están en círculos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno nos vamos a poner nuestro nombre en el cuadro verde. Entonces, decimos, o sea, yo, que yo estoy como socio, tengo mis tres clientes preferentes con 582 puntos, que son 12 frascos, ¿sí? Y ya me gano el bono de 157 aquí, ¿ok? Pero yo también voy a ayudar a tres personas, a tres socios, que también quieran hacer lo mismo que yo, que quieran dar, quieran compartir, quieran generar vida. Entonces, ellos van a tener igual sus tres clientes preferentes y cada uno, lógicamente, socio con sus 12 frascos, socio A, socio B y socio C con 12 frascos y tienes un bono de 150 dólares. Si vas a trabajar ya con tu segundo nivel, que eso se va dando ya por peso, se van dando esas cosas, entonces vas a tener los tres socios igual que tengan cada uno sus tres clientes preferentes con 12 frascos y tenemos en el segundo nivel ya 12 socios. El segundo nivel con 12 socios te da un bono de 500 dólares. Cuando tú ganas el bono de 500 dólares, ya no ganas el bono de 150. Entonces, si vamos a sumar, vamos a empezar con los 155 más los 500, entonces vamos a tener ya 650 dólares, ¿verdad? 655 dólares. Hablamos que si tienes el segundo nivel con socios, tienes en tu primer nivel ya el 8%, ganas el 8% en tu primer nivel. Solamente del bono de un nivel tenemos 139 con 68. Si hablamos del segundo nivel, que te da el 5% extra, más de los 500 dólares, tenemos 261 con 90. Entonces vamos a sumar, son 401 con 58. Total a ganar en bonos MiPC y un nivel, tenemos 155, tenemos 500 y tenemos 401 con 58. Hemos generado 1056 con 58. Y aquí, algo bien importante, no están tampoco los bonos de inicio rápido, que el bono de inicio rápido se refiere a dos meses, que es el 10% del ingreso de tu socio, más todos los clientes preferentes que el haga, que viene a ser tu primer nivel. Entonces, esos son el 10% durante dos meses. O sea, durante 60 días a partir del día que se inscribió. Ejemplo, se inscribió el 31 de diciembre. Tiene hasta el 31 de enero y hasta el 31 de febrero. Bueno, si febrero tuviera 31, hasta el 31 de febrero. Esos 60 días, tú ganas el 10% de todo lo que te haga tu socio. En tu primer nivel con clientes preferentes. Y si ya tienes suscripciones, viene a ser tu segundo nivel, igual vas a ganar. Entonces, no está tomado en cuenta eso. Eso es un extra. Solamente estamos tomando en cuenta aquí con tres personas, cómo generas tú las comisiones. Y una parte súper emocionante, los viajes nacionales e internacionales. Aquí he puesto el agua a clamar porque esa es la visión que yo tengo para llegar al agua. Porque realmente, si yo estoy trabajando para una compañía en la cual ofrece vida, ofrece bienestar, lo mínimo que tengo que hacer es conocer el agua. Pues no lo conozco. He ido a viajes nacionales, sí, con la compañía. Yo ya me he ido. Este año teníamos el viaje súper motivador y todo. No se pudo hacer. Pero las cosas, pues, están cambiando. Y la idea es que sí, que vayamos al lago Clamart. Yo sé que lo vamos a hacer. No, yo les invito a todos. Va a ser maravilloso. Realmente debe ser espectacular conocer donde esté la fa, esa maravilla de geografía que, pues, nos presenta, ¿no? El volcán y todo debe ser espectacular. También tenemos los viajes. Entonces, el momento es cuando. El momento es ahora. El momento es cuando uno lo siente. Porque cuando a ti te presentan un negocio, uno desde el principio sabe que realmente, o sea, lo sientes. Entonces, sí lo voy a hacer, sí me gusta el sistema, me gusta el producto, me gusta la persona que me está patrocinando, me gustan las personas que me están asesorando, me gusta el acompañamiento que tengo. Entonces, va a ser más fácil hacer un negocio. Tomar la decisión es simplemente actuar. Porque a veces uno se queda en la espera en el, sí lo voy a hacer, lo voy a pensar. Ay, yo le llamo a ver si lo voy a hacer. Y va pasando el tiempo. Y a la final, no haces nada. Entonces, hay momentos específicos en el, cuando uno toma una determinación y es la acción. Ok, tengo estos elementos, tengo esto, no tengo dinero para empezar. Ok, entonces empecemos trabajando. Hemos tenido personas que me dicen, mire, no tengo para el ingreso con 220 dólares. Pero voy a empezar a mandarlo Zoom, voy a empezar a hablar con amigas, con familiares. Y entonces resulta que esas personas compran, ¿no? Y recoge esa persona su capital y entró a la compañía ya. Y desde el momento en que entró, mira, que no invirtieron nada. Nosotros no hemos muchas personas que hacen. Yo mismo empecé así, porque empecé yo con ocho frascos y cuando iba a ingresar, no tenía el valor. Entonces empecé a hablar con personas, les expliqué del producto, les dije, les dije, bueno, cuánto valía y todo. Y recogí el dinero. Recogí el dinero que me anticiparon para entregarles el frasco. Y entonces pude suscribirme. Estamos hablando que es posible hacer un negocio de estos. Y que hay muchísima gente que está necesitando una oportunidad. Y sobre todo, que sea en el tiempo duradera y que sea algo completamente legal. En el que tú puedas tener tu nombre en alto y decir, sí, yo represento a New Year. Sí, porque yo no puedo dejar mi nombre en cualquier sitio. No puedo estar en muchos sitios a la vez y resulta que ahora me cambié esta empresa y luego me cambié esta empresa. Yo pienso que uno debe quedarse con lo mejor. No es decisión de cada uno, pero cuando uno lo siente e investiga de lo que es la compañía, pues dice, sí, yo aquí me siento bien. Aquí yo sé que estoy, sobre todo, colaborando con la salud y el bienestar de las personas y con un sistema completamente amigable. Por eso es que el eslogan de la empresa es vivir, dar y crecer. Esto es algo muy bonito. El dar es algo realmente que cuando tú das, te sientes enamorado de la vida. Sientes que todo te va a regresar sin que esperes, ¿no? Pero la vida te compensa cuando tú realmente das las cosas de corazón. Tienes una vida mejor y sobre todo creces como persona, porque para eso estamos nosotros en este mundo, para crecer. Pero no solos. Hay que ayudar a las otras personas también a crecer y a desarrollarse. Eso es una gran recompensa. Y una frase, como para terminar, para ganar más dinero no debes trabajar más, debes tener mejores ideas. Entonces, en nosotros está tener estrategias, no sé, hacer más Zoom, reuniones. Yo hice unos trípticos con el equipo, otros trípticos de mayor información. Cosas en las cuales tú puedas tener un poquito más de que la gente conozca más sobre el producto, ¿verdad? Entonces, como yo decía al principio, no necesitas ser un experto. Aquí realmente las cosas se van dando. Todo está fácil, sencillo y es solamente compartir. Entonces, ahora es tiempo de empezar a invitar a otros a escuchar su historia. Yo ya conté la mía. Así que yo les invito a que cada uno tenga su propia historia. Inviten a muchas personas a que tengan su propia historia. Y podamos hacer historia en este paso en la vida que tenemos. Bueno, ahora espero haber podido explicar de la forma más sencilla. Pero si tenemos inquietudes, estoy este momento a la orden para podernos, poder compartir. Quiero darle muchísimas gracias a nuestra líder, Clara Ruiz, por una explicación sumamente clara. Es una de las explicaciones más claras que yo he escuchado en todo este tiempo. de cómo New Air nos recompensa por recomendar este excelente producto. Quisiera hacer solamente unos comentarios en virtud de algunos de nuestros invitados. Por supuesto. Muchas gracias. Esta oportunidad que nos brinda New Air de Estados Unidos está abierta para varios países. Obviamente, para Estados Unidos. El producto también se puede ofrecer en Canadá. Está abierta la oportunidad para México, Puerto Rico, Colombia y Ecuador. Como dijo la doctora Clara, próximamente la empresa estará aperturando a otros países. También este plan de beneficios que nos ha comentado es básicamente el mismo para todos los países, excepto México. Pero de pronto los valores pueden variar ligeramente de país a país. Pero en general es aplicable para todos los países. Gracias.